... Luego de la histórica tormenta que azotó la ciudad de La Plata, dos postales contrastan una misma realidad. Por un lado el dolor y la angustia por las víctimas fatales y las decenas de miles de afectados que dejó esta tormenta, y por el otro la solidaridad manifiesta en jóvenes autoconvocados, estudiantes, trabajadores, agrupaciones sociales y políticas que se suman a estas tareas de asistencia a los más afectados, coordinadas por el gobierno nacional y las diversas dependencias que participan de este mega operativo solidario. Estamos en Cruz San Martín, en la ciudad de La Plata, en la avenida 7 y 523, donde hemos establecido en conjunto con Sergio Vermi, el secretario de Ciudad de la Nación, que va a ser el centro de acopio de todas las donaciones que lleguen del país. Acá Cruz Roja se va a encargar de clasificarla con la logística de gendarmería y el ejército, a hacer la llegada de la gente necesitada. Le pedimos a la población que esté atenta a lo que publica la Cruz Roja en su página web, que es www.cruzroja.org.ar, porque ahí vamos a estar informando de cuáles son las necesidades. Nosotros sabemos que en un momento como este el argentino es muy solidario, muy generoso, pero también es cierto que muchas de las necesidades estamos cubiertos o hemos recibido donaciones suficientes, entonces también es imprescindible saber eso para no traer cosas innecesarias o para no donarlas en puntos del país en donde es más caro el traslado que la mercadería en sí. Así que le pedimos que estén atentos a esa información. ¿Tiene cuantificado más o menos la cantidad de damnificados que dejó este temporal? Nosotros lo que estamos haciendo acá básicamente es cuantificando la cantidad de gente a la que nosotros le entregamos mercadería, la estamos censando, recabando toda la información, nombre, apellido, DNI, y eso nos queda como la base de datos para tener registro de qué donamos, a quién se lo donamos y qué cantidad de cosas. Ayer más de 1.300 familias se acercaron. Vinimos acá para pedir ayuda porque no tenemos nada. Estoy en la casa de mi hijo porque no podemos entrar, va a entrar para limpiar las cosas porque es un desastre. La heladera, lavarropa, flotando por todos lados. Tenemos que estar, gracias a Dios, de la gente que está colaborando. La verdad que gente maravillosa tenemos acá en la Argentina. Que bueno, a menos de eso estamos contentos porque bueno, la gente viene a colaborar, yo veo que trae cosas, acá está cargando de cosas, agua, colchones, ropa, alimentos. Bueno, eso la verdad que es maravilloso. Vemos que se acercó a colaborar, cuéntenme un poquito. Y me da mucha tristeza, mucha tristeza. Mucha gente damnificada. Sí, la verdad que sí. Y usted como voluntaria se acercó a colaborar con lo que puede. No, casi me entró, llegó ahí, pero ve todo esto. ¿También se ve la solidaridad? Sí, igual, 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 igual. Si tengo más, después voy a ver, si tengo más, voy a traer más cosas. ¿Qué está trayendo Margarita? Ropa y alimento no percedero. Sí, la verdad que me da mucha pena. Es impresionante la solidaridad, ¿no?, de los autoconvocados. No, es impresionante, como siempre, como todos los argentinos, dan muestra en estos casos cuando un vecino necesita algo, está el de al lado. Y del estado provincial también, el nacional, porque desde muy temprano, cuando pasaron este temporal, estuvieron presentes, nosotros tuvimos presentes con los vecinos y hoy tenemos que estar más que nunca al lado de ellos. Hasta que no terminemos con el último hogar, que vuelva a sus hogares, los vecinos no vamos a parar. ¿Cómo imaginas las próximas horas? De trabajo, de trabajo como lo que venimos desarrollando, tanto la nación y la provincia del municipio, trabajando codo a codo. Y lo principal, que los vecinos vuelvan a la confianza y vuelvan a su rostro una sonrisa, porque esa es la idea, que vuelvan a sus hogares y a sus familias.